Hola, he estado hablando con varias personas sobre la posibilidad de que Colibri realice un festival de instalaciones de software libre a nivel nacional y he visto mucho interés. Es Alejandro Forero Cuervo, un miembro de la comunidad colombiana de software libre llamada Colibri. Les propongo que acordemos lugares y responsables en varias ciudades, en todas en las que haya personas o grupos interesados en participar. Y anunciemos el evento ampliamente a ver qué tal resulta. Me gustaría proponer el sábado 26 de septiembre como la fecha de realización para tener suficiente tiempo para anunciar y organizar el evento. Además de ofrecer un mecanismo... La fecha es 5 de agosto del 2003 y este correo detonará el nacimiento de FLISOL, el festival latinoamericano de instalación de software libre. Soy León Ramos. Y yo, Iram Camarillo. Y ustedes están escuchando el podcast de Creadores Digitales. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre cumple 15 años en 2019. Está dirigido a todo tipo de público. La entrada por lo general es gratuita y su principal objetivo es promover el uso de software libre. El evento es organizado por las diversas comunidades, escuelas, organizaciones civiles y en general quien tenga la intención. Normalmente se celebra el tercer sábado de abril, pero cada sede puede cambiar la fecha según se acomode con su calendario. El FLISOL es un festival que ha permanecido en la comunidad de software libre a pesar de algunos puntos de vista en contra que han surgido en los últimos años, como el de José Luis Chiquete, subdirector de cómputo de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM e impulsor del software libre, que opina que los FLISOL son inútiles por su bajo número de instalaciones y gran heterogeneidad en sus ponencias, argumentando que el software libre no le hace falta difusores, sino tecnólogos. Aún así, el FLISOL sigue vivo y enamora a los que participamos de una u otra forma en él. Pueden conocer más en el sitio FLISOL.info. Es Irving González, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, que junto con su compañero Omar Zanzi de la Escuela Superior de Cómputo, habían organizado un FLISOL en la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, el FLISOL IPN. Era el sábado 18 de mayo del 2013. No se puede, joven. Yo no tengo oficio en el que se me indique que los tengo que dejar pasar. Pero aquí lo tengo, mire. Sí nos dieron permiso de organizarlo. Ah, muy bien, joven. Pero yo no lo tengo en hoja. Además, no puedo permitirles el paso si no me pasan una lista de asistentes. Aquí está. Mire, ellos se registraron en Eventbrite como participantes. Irving le muestra de su celular los asistentes de Eventbrite. Pues necesito una lista impresa, y quien no esté en la lista no entra. Ese día, solo le permitieron el acceso a un grupo reducido de 50 o 60 asistentes, que se pudieron imprimir en un café internet cercano. Quería llorar del coraje, apunta Irving. Respetando su ideología. Pero ya mandamos imprimir las mantas. Ni modo que las tiremos. Ya les dije que la ideología del software libre no está relacionada con movimientos políticos ni religiosos. Son las oficinas del Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente del Estado de México, de SOEM. Es el 2011, y Alberto Lubert, estudiante y organizador del evento, encara al diseñador Jonathan Villa, quien está empecinado en ponerle el logo del gobierno del Estado en la pancita Altux, mascota icónica de New Linux. Pero el evento lo estamos patrocinando nosotros. Tenemos que poder poner el logo del Estado. Sí, pero esas lonas no las vamos a usar si les dejan el logo. Tendrán que tapárselos. Ese desacuerdo le costaría a Alberto un veto en su universidad, hasta que el Estado de México cambie de gobierno. Alto desempeño. ¿Me pueden ayudar a instalar Linux en esta laptop? Sí, claro que sí. Dame chance de terminar este equipo. Es el año 2012, en uno de los laboratorios de cómputo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco. Es un flistol organizado por el doctor Felipe Contreras y Jucaoma de León. Agustín de la Palma está encargado del área de instalaciones y recibe a Itzahaya, una mujer joven, delgada, de cabello negro y largo. ¿Tú estudias aquí? No, yo soy periodista de Nota Roja. Ah, chis. ¿Y por qué quieres ponerle Linux a tu máquina? Porque quiero algo estable para usarlo en campo. En esta laptop traigo Windows y siempre se me traba o me pide actualizaciones. Necesito que me deje trabajar. No te fijes, aquí se lo ponemos. Esa tarde, hubo problemas con el controlador de la tarjeta inalámbrica del equipo. Y aunque teníamos la presión de la comida y de la GPL, tanto Agustín como su servidor León Ramos, no nos retiramos hasta que el equipo quedó funcionando correctamente. La GPL utiliza el mismo acrónimo de la Licencia de Uso Público General, pero, para efectos del evento de software libre, significa la gran peda linuxera. Nuevos miembros. Buenas tardes, jóvenes. Quiero instalarle Linux a mi computadora. Sí, señora, pásele bienvenida. Es el 2017. En Zapopan, se lleva a cabo el FLISOL QSEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Una señora que ronda los 75 años, de cabello entrecano, se presenta con su laptop. Irene Wizar, parte del equipo organizador, le recibe. ¿Y por qué quiere instalarle Linux a su equipo? Es que tomé un curso de navegadores de internet y el instructor me dijo que si quería olvidarme de los virus y de estar pagando licencias, le pusiera Linux. Solo la quiero para entrar al Facebook y ver a mis familiares. No se preocupe, aquí le ayudamos. Inspirador. Pásale, Armando. Aquí darás el taller de introducción a Inkscape. Pero todas son Mac. Creí que usaríamos PCs. Es el año 2017, en la Universidad Tecnológica de León, en un pequeño festival que está iniciando. Armando Are, diseñador gráfico, está invitado a dar un taller de diseño con Inkscape. Pues es lo que hay, ni modo de quitarlas. Además ya les pusimos Inkscape. No, pues le atoramos como esté. Este evento, a pesar de sus limitaciones, convencería a Armando de seguir impartiendo talleres de software libre para diseño gráfico. Soy León Ramos, y desde Creadores Digitales, quiero saludar y felicitar a todos los organizadores, ponentes y participantes de los flisoles. Agradecemos a quienes nos brindaron sus anécdotas para la realización de este especial. Agradecemos también la participación especial de Lupita Silva. Y su servidor, Irán Camarillo. Queremos dedicar este especial a la memoria del maestro Alejandro Arellano, previo organizador del flisol de Toluca e incansable difusor del software libre, finido abruptamente en el 2018. Alex, donde quiera que te encuentres, que el código fuente esté contigo. Conviértanse en Creadores Digitales en Facebook y Twitter. Escúchenos en iVoox, Spotify y YouTube. Encuentren las ligas en CreadoresDigitales.com Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.